Vamos a centrarnos amigos, vengo a captar vuestra atención, que vuestros ojos se fijen bien en los míos. Segundo episodio de la Liga Smart Bank Review, tenemos al Sporting como co-líder de la clasificación. ¿Qué pasa manes? Yo soy el OP23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la serie semanal sobre la segunda división española, la Liga Smart Bank Review. Aquí lo que hacemos es repasar marcadores, analizar clasificación, pegar un vistazo a los próximos partidos jugándonos ahí un poquito con los pronósticos yo y vosotros en comentarios y a su vez lo que viene siendo la salsa nueva, el biwenger del canal. O sea que estad muy atentos que os lo explico al final y ahora me encantaría que ya que tenemos al Sporting con dos victorias consecutivas, me hagáis el favor de dejar un me gusta, ¿vale? Un me gusta bien chingón, que yo lo vea ahí y quiero que esta serie todas las semanas llegue a mil me gusta. O sea, vale, sé que no empujasteis mucho el primer episodio, no pasa nada, os respeto, pero si mil personas ven este vídeo quiero que haya mil me gusta. Hombre, si lo ven dos mil, no te pido dos mil me gusta, pero a mil podemos llegar, yo creo, ¿eh? No lo sé, no, ¿eh? Suscríbete, suscríbete que es gratis. Tenéis recién subido de ayer la Santander Review, que mola que lo veáis antes de que empiece la jornada. También tenéis subido un análisis de todas las camisetas de Primera División, que, pues, puede ser que salga esta semana que viene el de Segunda División, depende de vosotros también en aquel vídeo. Tenéis un vídeo que voy a sacar con Courtois, con DJ Mario, con Papi Gavi jugando a la Among Us. O sea, suscribiros, por favor, que estamos dándole bueno, bueno, bueno aquí al canal Candela de la Fina. Y pon atención a Twitter, Twitch e Instagram, al mío, o sea, pon atención, no digo nada, va a salir FIFA 21, no digo nada, va a salir la Play 5, no digo nada. Vamos a empezar por los marcadores, vamos a empezar hablando de los partidos y un poco, pues, el análisis fuga. Rayo Vallecano 2, Sabadell 1, victoria del Rayo en un partido el cual tuvo de todo, o sea, tuvo que remontar el Rayo y además le anularon dos goles por VAR. O sea, vamos, que el Rayo tuvo que currárselo, tuvo que currárselo contra un recién ascendido, o sea, que cuidado. Las Palmas Fuenlabrada, partidazo, partidazo, empezó ganando Las Palmas 2-0. Le dio la vuelta el partido, el Fuenlabrada al 2-3 y al final del partido consiguió arrancar un puntín Las Palmas. O sea, brutal, brutal, el mejor partido de la jornada, o sea, el mejor. Cartagena 0, Real Sporting 1, victoria de mi Sporting en un partido que, bueno, tenéis el pospartido, tenéis el directo resubido, tenéis la reacción a los mejores momentos del encuentro, o sea, tenéis varios vídeos por el canal, navegad. Si sois del Cartagena, navegad por el canal. Si llegáis aquí por primera vez, pegadle un vistazo. Lugo 2, Leganes 1, sorpresaza de resultado. Creo que muy poca gente se esperaba la pecheada del Leganes en el Anxio Carro. Además, en un partido al cual tuvo que remontar el Lugo, con un penalti que entró el VAR después de un rato, y bueno, hubo paradones, o sea, fue un partidazo increíble. Volvió Michael Santos, pequeña mención ahí, y bueno, sí que jugó, pero no sé cómo jugó porque no vi el partido, pero bueno, sé que volvió. O sea, que guacho, guacho, tú marca goles, pero al Sporting no. Español-Mallorca, primer encuentro en el cual se enfrentan dos equipos recién descendidos, si no me equivoco, y acabó sin goles, y además el español con 10 jugadores. Reparto de puntos. Alcorcón 2, Tenerife 0. Bueno, victoria de los locales, hubo dos buenos goles. Marcó Hugo Fraile, que el año pasado se la sacó con el Fuenlabrada, y ahora pues con el Alcorcón, pues ya está empezando a rondar ahí el gol, así que bueno. Mirandés 1, Oviedo 1. Un partido pasado por agua, llovió muchísimo, el campo estaba como una auténtica piscina, empezó ganando el Mirandés, pero el Oviedo consiguió arrancar un punto en el 90-91 o algo así, un golazo de San Galo. Albacete 0, Ponferradina 2. Y cuidado porque aquí el Albacete sí que es cierto que tuvo mala suerte, tiró dos veces al palo, y bueno, pues una que cogió Yuri para adentro, y ya lo que hay, y es que al final luego ya sí, el partido cambia y te mete en el segundo, pero el Albacete mereció un poco más, yo creo. Y cerró la jornada Castellón 0, Málaga 1 con el golazo de la jornada de Ramón, a lo cuaresma con el exterior de la botita, ¿vale? Un golazo brutal. Yo no sé si quiso centrar o chutar, pero golazo. Total, que vamos a pegarle una revisada muy rápida ahora mismo a la clasificación, pero recordad que esto está un poco en el aire, porque hay equipos que aún no jugaron, lo mismo que en primera, pues en segunda los que estaban en playoff y tal, todavía no jugaron. Pero bueno, repasando muy rápido. Encontramos con cero puntos ahora mismo a muchos equipos, ¿vale? Están por orden Albacete, Logroñés, Sabadell, Girona, Real Zaragoza y Almería con cero, todos con cero. Con un punto encontramos a Mallorca, Cartagena y Las Palmas, con dos Oviedo y Mirandés, con tres Málaga, Lugo, Leganés, Tenerife, Castellón, Ponferradina, con cuatro Fuenlabrada, Español y Alcorcón y con dos victorias en dos partidos, Rayo Vallecano y Sporting de Gijón. Y pongo el Sporting primero, ¿vale? Sí, por golaveraz va segundo, pero... ¡Qué ilusión, joder! Y ahora vamos con la salsita, con lo que os gusta a vosotros, que lo sé yo, los pronósticos de los partidos. Y empezamos por el Zaragoza, Las Palmas, buen partido, buen encuentro, Zaragoza de local... Bueno, vamos a decir que empieza bien el Zaragoza, vamos a decir que empieza ganando el Zaragoza. Sporting de Gijón, Girona. El Girona, que lo mismo, se reengancha la competición, llegan sin Stuani, lo cual es bueno, y voy a decir evidentemente que gana el Sporting, porque sí, porque es que si no lo digo yo, ¿quién lo vas a decir? ¿Lo vas a decir tú? Pues dímelo abajo en comentarios. Málaga al Corcón, buen partido, vienen los dos de ganar, reparto de puntos, empate. Logroñés-Castellón, dos equipos recién ascendidos que se ven las caras, y bueno, pues vamos a tirar de localía, vamos a tirar de Logroñés. Fuen Labrada-Albacete, Fuen Labrada-Albacete... Uf, Fuen Labrada viene a hacer un partidazo, la remontada, tal cual, no sé qué, va, local, Fuen Labrada. Lugo-Almería, Lugo-Almería, Lugo que viene a ganar al Leganés, y va a ganar al Almería, segundo partido consecutivo en casa, segunda victoria consecutiva, Luguito, vamos. Mallorca-Sabadell, Mallorca recién descendido, Sabadell recién ascendido, vamos a tirar de localía, Mallorca. Ponferradina-Rayo-Vallecano, yo aquí ya empiezo a mirar por los intereses de mi equipo, ¿no? Entonces voy a decir que gana la Ponferradina, porque así, si nosotros ganamos, ya metemos tres al Rayo. Es que estamos compitiendo por el ascenso directo. Real Oviedo-Español, hombre, a ver, vamos a decir español, español, yo creo que gana español, no porque se agite el de Oviedo y porque vosotros también queréis que gane el español, sino que, bueno, pues... Español. Tenerife-Mirandés, 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 empate. Me da a mí que un empate aquí. Y cierra la jornada Leganés contra Cartagena. Leganés en casa, equipazo brutal, Cartagena recién ascendido. Eh, sí, y luego pique fácil, claro, ¿no? Si vas a seguir así, sí, gana Leganés. Esos serían los pronósticos, chavales. Vosotros en comentarios podéis opinar y deciros vuestros, que yo no tengo la verdad absoluta, aunque tengo que decir que, bueno, la jornada pasada unos cuantos acerté, ¿eh? Y vamos ahora con la nueva sección que os prometí, la Liga Smart Bank, pero en Biwender. O sea, vosotros podéis participar y el que gane cada semana, el que más puntos haga, pues aparecerá aquí en el vídeo. Veremos su plantilla y los puntos que hizo. Además, el que logre ganar la Liga, conseguirá suscripción gratuita a mi canal de Twitch. O sea que, bueno, gratis, podéis participar, podéis ir en vídeos, podéis echaros unas risas y además podéis ganar una suscripción gratuita en Twitch, o sea... Tenemos que el ganador de la jornada número 2 en la Liga Smart Bank Review ha sido Lil Brown FC con 40 puntos, ¿de acuerdo? El portero no puntuó. Ekojevic hizo menos 1, Javi Jiménez hizo 2, David Andújer hizo menos 1, David ni Castellano ni sumó, Aridai Cabrera ni sumó, Shibasaki 6, Marc Mateu 10, Álvaro Lemus 10, Cristian Herrera 2 y Juanto, que le puso Capitán, hizo 6 y cuando ponéis Capitán se multiplica por 2. O sea, hizo 12 puntos. O sea que, bueno, pues al final con esos 40 puntos campeonó la jornada. Enhorabuena, bro. Y nada, gente, pues hasta aquí la Liga Smart Bank Review. Espero que os haya gustado, de verdad. Vuelvo a pediros que si no dejasteis un me gusta lo dejéis, que si no os suscribisteis os suscribáis, activéis la campanita y, de verdad, me gusta mucho ver vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestros pronósticos, que os alseéis ahí, ¿vale? Porque luego la gente viene a la semana siguiente a dar zascas, ¿sabes? O sea, entrar y pon yo creo que no sé qué. Ah, ¿no decís que iba a perder tu capo, mi capo? Serán unos zascas de la hostia ahí en los comentarios. Así que nada, vuelvo a insistiros, de verdad, en que prestéis mucha atención a mis redes sociales, Twitter, Twitch e Instagram, porque ahí va a haber salsa. Y no puedo decir más que Merriña. Así que nada, amigos míos, un abrazo a todos, suerte a vuestros equipos, excepto a los que seáis del Girona, porque esta semana tenéis que mamar, tenéis que perder. Tenéis que perder, tenéis que entenderme, necesito que perdáis. Juegáis contra el Sporting, es lo que hay. Estaremos reaccionando a algunos partidos durante el fin de semana en Twitch, por si lo queréis ahí anotar. Y nada, que nos vemos en próximos vídeos, números uno. Un abrazo a todos, genios, ídolos, cracks, mastodontes, tifones. Chao. 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 Chao.